¡Qué bien! ¡Estás aquí! ¡Estoy deseando irme a la playa de vacaciones! Las vacaciones son como un viaje súper divertido o pasar la noche en casa de un familiar. ¿Te gusta irte de vacaciones? ¡A mí también! Oye, ¿me ayudas a prepararme para mis vacaciones? ¡Genial! ¡Vamos a hacer la maleta! ¡Muy bien! ¡Me llevaré un bañador, una toalla y manguitos para nadar, una pala de playa y unos pantalones cortos! ¿Y si una ola gigante se me viene encima? ¡Meteré mis gafas de bucear! ¡Vamos a ver si llevo todo lo de la lista! Vale, bañador, toalla, manguitos, pala, pantalones cortos y una gallina de goma. Otra cosa que me gusta hacer antes de las vacaciones es guardar todos mis juguetes. Así sé dónde encontrarlos cuando vuelva a casa. ¡Lo haré a súper velocidad! ¡Ya solo me faltan las llaves de casa! ¡Oh, no! ¡No encuentro mis llaves de casa! ¿Me ayudas a buscarlas? ¡Oh! ¡Has encontrado mis llaves! ¡Buen trabajo! ¡Mini cuidará de la casa mientras yo estoy fuera! ¡Oh! ¡Antes de que llegue, vamos a ver la semilla que plantamos juntos! ¡El día de la tierra! ¡Oh! ¡Creo que nuestra semilla echará hojas pronto! ¡A lo mejor las hojas salen para ti y para Mini mientras yo estoy de vacaciones! ¡Yujú! ¡Miki! ¡Ah! ¡Ya ha llegado! ¡Vaya! ¡Gracias por cuidar de la casa y regar las plantas, Mini! ¡Hay algo de comer en el frigo si tienes hambre! ¡Y tengo tu queso favorito! ¡Oh! ¡Por Gonzalo! ¡Aquí están las llaves de la casa! ¡Nos lo vamos a pasar genial juntos mientras Miki está afuera! ¡Hasta la próxima vez que podamos jugar! ¡Que tengas un día, Miki fantástico! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!